Sí, una beba de tan solo 15 días, allí se encontró con su familia manifestando de que se encontraba broncoaspirada. Personal policial que se encontraba cubriendo el cuadrante a la altura del 25 de mayo y las heras, es que a vista un tumulto, en principio cuando se llegan son los familiares de la beba que solicitaban ayuda, estaban esperando un servicio de transporte público para trasladar a la beba, el personal de Hacienda le hacen reanimación tratando de estabilizarla y a posterior pueden trasladarla conjuntamente con la madre hasta el nuevo hospital de esta ciudad donde ya estaban esperando personal médico que había sido comisionado o notificado de esta situación por parte de la central policial. En el hospital terminan de reanimar a la beba y bueno, fue al momento puesta a disposición de la madre en buen estado de salud. ¿Ha sido la rapidez de cómo actuó la policía en este caso para salvar la vida de esta bebé? Sí, fue un hecho circunstancial, por suerte el móvil se encontraba justo con esta situación y pudo trabajar y lo hizo correctamente para asistir a la familia y a la beba. ¿Se conocen las identidades de estas personas que actuaron en ese momento tan importante para la vida de esta familia? Sí, de cabo primero Verónica Reyes y agente Ferandini. ¿Eso es a diario, bueno, permanentemente, este tipo de casos? Todos los días están asistiendo distintas problemáticas que tienen que ver relacionadas a la salud, a la seguridad y siempre estamos en colaboración de los vecinos que nos llaman al 101.